Muy bien, muy bien, miren, no quedamos las chicas poniendo la casa, como ya saben, los hombres se fueron al partido en Mediante Brown a Ministro Rivadavia a hacer un curante impresionante. Por acá hicimos los postres, hoy empezamos al revés, Aldi. Hoy nos quedamos sin. Te contamos al revés. Hoy empezamos con el postre. Exactamente, ¿qué hicimos? Unas tarteletas de arroz con leche, con dulce de leche, con un crocante de canela, pero súper deliciosas, que te recomiendo que las hagas hoy de postre. Y Aldi nos hizo una tarta tibia de manzanas, con pocos ingredientes, manzana, galletita, manteca, azúcar y ya la tenés lista. La tenés que hacer, la tenés que hacer. Y nosotros acá estamos con las ganas, porque si bien no estamos ahí, no estamos en el Mediante Brown al lado de ese curanto, sentimos el olorcito más o menos de las imágenes que hay. Es terrible. En tu casa te debe pasar lo mismo, lo viste a los chicos ahí, pero... Te hay ganas de arco. Te hay ganas de sacarles algo, tráiganos algo. Nos vamos a ir para allá a ver cómo almuerzan toda esa cantidad de comida deliciosa de ese curanto. A ver chicos. Pero si, píjate, Juan, vas a cortar para todo, ¿no? Por supuesto. Por favor. Es lo que hay. Es lo que hay. Mirá, te tocó una patita de cordero. No se puede que me lo que sea esto, Dios. Esto es genial. Bien doradito por fuera. Mirá, mire, cara, le voy a cortar un pedacito de la carne. Todas las carnes son una manteca. Venga, mirá esa punta de vacío lo que es, por favor. Pero sin tenedor, mirá, yo me lo voy a clavar así, ay, qué rico que está. Con las verduritas, todo a punto, todo rico, todo sabroso. Y qué lindo estar sentado al aire libre y comiendo, pero no se puede pedir. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Uy, grande, maestro, grande. Mire, lo que es esto, es increíble. Es impresionante esto. De más está decir, agradecer al maestro, al rey del curanto, al Raúl, que se ha venido hasta acá, se vino del sur hasta las pampas, para hacernos esta delicia, para enseñarles lo que es una real tradición ancestral argentina y americana. Porque bien nos contaste que esto se expandió por todos lados. Pero realmente se hace en el sur y hoy en día se hace en todo el país, gracias a esta transmisión de Cocinos Argentinos, porque la televisión pública llega a todos lados. Y qué bueno que lo pueda transmitir, ¿no? Es sensacional. Yo, el agradecimiento muy grande en nombre de todos los que hacemos esto, porque somos buena familia. Y bueno, esto yo te lo dije hoy, Juanito, y a vos, para ver eso también, que esto es un sentimiento, es un corazón. Bueno, esto tiene esa particularidad de encontrarte con cosas que a lo mejor no estaban dentro de tu hábitat, que le pusiste todas las ganas y el corazón y la sapienza para que esto sea como vos querías. Y lo más lindo del caso, querido, que lo transmitís con cariño y no te guardás ni una, porque todos lo aprendimos y ahora, entre todos, lo vamos a comer. Una delicia. Gracias. Muchísimas gracias. Señoras, señores, mañana tenemos un invitado especial. Guarda, señores. ¿Alguien sabe? Juan Palovino nos visita. Vamos a cocinar con él, vamos a hacer platos que a él le gustan, la vamos a pasar realmente bien. Mañana es viernes, aparte tenemos, aparte tenemos clases magistrales. La clase de cara. Clases magistrales, todo con métodos de cocción. Seguramente, realmente muy, muy bueno. Por ahí, por ahí, ¿quién dará las clases? No sé quién las va a dar. Es el otro. Es el que yo conozco de hace varios años el que da la clase. Quiero realmente alzar una imaginaria copa y brindar con todo el mundo. Alcemos la paga. Agradecerle al gringo. Muchísimas gracias. Excelente. Muchísimas gracias a todos los muchachos y a todo el personal de la televisión pública que está atrás de las cámaras y ahora se va a tirar de cabeza sobre el curanto. Un beso muy grande y hasta mañana. Chau. Adiós. Y va creciendo y creciendo. Como